¡Que caso más! Dos, tres ¡Aguénos, aguénos, 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 aguénos! ¡Vámonos! ¡Jálate, jálate, jálate! ¡Ay, un caso, máquina! ¡Qué rollo, plebada! Aquí estamos en un nuevo video Esta vez, como les dije En unos videos anteriores Que iba a invitar a los plebones del barrio Que han estado saliendo conmigo En los videos, a pasear en un buggy Vamos a ir a un río, a bañarnos, a agarrar el pura Así que, no se despen, se va a poner buena esta aventura Aquí acabamos de prender el buggy ya Para que se vaya calentando Y, pues, ahorita le vamos a grabar todo Así que, lucha, gente Acompáñenos Y espero se diviertan Jálense, ahí andan los plebones Y puros delante, plebés Ahí vienen, ahí vienen Vamos a ver si quieren irse a pasear Mírales, tienen el perro que está ahí A ver, plebones Si se quieren ir a pasear o no, pues ¿Qué? ¿Sí, compadito? Anda chingazo el viejón Fierro, así que, pues, vamos a darle raza Y puros para adelante Fuga, fuga, pues Vámonos Plebada, plebada, pues, aquí andamos Ya lo sacamos de la cuchara El buggyzón ¿Cómo anda la people? Pues, ya acomodadita Echamos ahí a la raza Para ahorita vamos a llegar por bebida Para agarrar juguitos, coquitas Para refrescarnos allá Ahorita nos vamos a bañar Porque nos vamos a bañar En un río que vamos a ir Arre Así que, póngase pila raza Ahorita le vamos a grabar todo Puro para adelante Fierro, fierro Plebada, plebada Aquí venimos ¿Cómo viene la plebada, pues? Estamos a llegar por unas bebiditas, pues Ahorita vamos a llegar Aquí venimos bien tendidos No se despeguen Porque se va a poner algo bien Así que Truchas, truchas Le vamos a ir grabando todo Saludazos A saludar el viejón Pensó que le estaba diciendo a él Fierro, fierro A ver, plebada Aquí llegamos Vamos a comprar Yo, la neta Me voy a dar una agüita natural Vámonos Agárrense acá Cada quien una bebidita Jálense, jálense Y En este placoso No vamos a ir al río Plebada Ahorita ustedes van a ver Y se van a divertir Así que Se los recomiendo Que no se despeguen Este Trae un motorzón de bocho ¿Cómo la ven? Jala machín ¿Qué? ¿No supiste ni cómo la amarré, va? Uy Una amarradita medio exótica Y lo dejé mal, va La subí al revés Ándale Fíjense nomás Mire Aquí lo vamos a echar Y ahorita le vamos a ver Si le echamos hielito y todo Así que Pare que se estrenó, gente Cuando veníamos a agarrar buggy Estaba nubladito Estaba justo Y ahorita ya se estrenó Ya salió el soldado Pero no pasa nada Moreno ya estamos Así que Ahorita nos vamos a parar el shower Allá en el río y todo Nos vamos a bañar Muchos que son perros Y vamos a agarrar cura con el buggy ¿Qué pleones ya? Cierra pues Fuga, fuga pues Vamos a apagar Luego que los pleones agarraron aquí Con hielito, raza Pa' que Tenen heladita las bebidas Así que Trucha ¿Qué? ¿Ya bien acomodado o qué? Sí A gusto Y los pleones ya están acomodados Apenas caben el salto atrás ¿Eh? ¿Se van a meter a bañar ahorita? Yo también me voy a bañar Así me voy a tener un clavado Ahorita así yo Ahorita vamos a ver Vamos a charquear y de todo Así que Muchas gracias Muchas gracias Gracias Olga Fierro, fierro Ahorita también lo voy a manejar yo plevada A ver que show Plevada, plevada Pues aquí ya llegamos A lo que es Mocorito Pueblo mágico Aquí vamos llegando ¿Cómo anda la people pues? Llegando, llegando Ya se lo veo con por andillo Hijo de lo grandío Hijo de lo grandío Y pues nos vamos a meter para el río Porque ahí nos vamos a bañar gente Así que Acompáñenos Y Se va a poner algo bien Ahorita se vamos a meter a bañar Porque la neta Está algo Pasando calorcito Y pues se toca Se toca la neta Así que Pues aquí andamos Mire Aquí andamos ya Llegando para el río Pero para allá no A ver Por aquí nos vamos a ir por el caminito Para allá Donde están las piedras Aquí andamos Parece que casi no tiene agua aquí Pero vamos a ver De este lado Qué tal Vamos a ver Cómo está el agüita Así que Grupo adelante Las orquíes Habrá pescado aquí Con las manos Mira y si Mira Si hay Voy a agarrar uno yo Ahorita vamos a intentar agarrar uno A ver qué pedo Aquí andamos abriendo camino gente Mira su máquina Vámonos Ay Ay Me voy a pegar acá Aquí va a ser la bañada gente Sí Abajo del árbol mejor Miren Rosa Aquí está el río Miren aquí andan unos morros En moto Mira Vamos a grabarlos Dale 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 Vamos a grabarlos Morros Miren Andan pasando la itálica Los viejones Vamos a ver qué show Mira Mira Se la apagó ¿Qué? Que jale Que jale Vámonos Ricky Vámonos 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 Pues aquí tienes que hacer el camino yo creo Aquí el otro camino va A ver racita Por ahí por ahí por donde va el chavalo Mira su máquina Pasamos pasamos Ahorita Ahorita Que nos vamos a meter a bañar ¿Qué? ¿Se quieren mojar de una vez? Ahora pues Vamos a ir a checar En la otra parte del río A ver cómo está para allá Así que razas Se están poniendo algo bien Y pues Póngase pilas Quédense en este video Porque va a estar muy Emocionante Muy divertido Y pulpa Adelante Saludazos Y gracias por su apoyo Estamos a chingar Plevada Plevada Pues Vamos a charquear Así que Agárrense plebe De arreviada pues Agárrense El Mierro Mierro plevada Póngase Pángase mi gente mi gente pues aquí se están bañando ya los plebones vamos a bañar un ratito con ellos así que puro para adelante y aquí vamos a seguir grabando así que está el bubizón y ahorita a ver si volvemos a charquear así que no se despeguen a lo mejor vamos para unos pedazos de allá donde nos alteramos el otra vez a ver si volvemos a ir a grabarles para allá y pues cómo está el agüito plebones como está el agüita mira qué agusticidad parece buzo comprarme a ver buscarle 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 pero parece el bus otro plebón gente nunca será gira gira vámonos 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 mira 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 vámonos riquis que agusticidad rosito la neta está al chingazo el agua lo que es a ver deten el teléfono y voy a meter la cabeza va a que te quita el machín la calor a ver vamos a meter la cabeza a los dos con patavito vengase para acá una dos tres qué a gusto fresquecita gente ahorita vamos a jugar esta agua viene de la sierra gente baja vea los cerros de la sierra y pues está a gusto va y cae creo que cae cuando mucha corriente cae hasta la presa guamúchil y pues gracias a dios últimamente si ha estado lloviendo por eso sí hemos tenido agua en guamúchil y estamos el chingazo raza puro para adelante y vámonos porque vamos a seguir grabando este vídeo saludos a ver pues plebones quiénes van a jugar a ver quién dura más primero dos y después otros dos y los dos ganadores van a pasar a la final a repuesto contra el danny tu rayita y los carnales van a jugar está visto contra hablando primero de dos para eso pues vamos a ver quién dura más gente abajo una dos tres a uno ricky a ver a ver quién dura más quién dura más quién crees que dura más está visto quién crees el danny a ver a marcar a uno ricky vamos no está burbujeando el viejo a ver a ver a ver siguen abajo como respira en estos plecos ámonos mira y levántenlo no se nos ahogaría porque duró tanto pues ya fue mucho esto hay tal vez no odio jugar de esta muerte se la rifó compa brayan usted pasó la final ahora vamos a ver está visto y compa brandon 1 2 espérense espérense de por ley tienes que tener más de tu porque tú estás más grande que él tú tienes que ganarle de por ley baja baja compa tabito a ver pues una dos tres vámonos 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 ricky a tabito saca la mano a los viejos ya vieron gente que les dije compa brandon ganó raza ahora compa brandon contra el compa bryan quien cree que sea el ganador de este reto creen que gane bryan creen que gane bryan creen que gane brandon vamos a ver aquí se va a saber para que sigue el agüita que está corriendo a ver pues cierro una dos tres vámonos vámonos ricky vámonos ricky ahora sí aquí se va a saber aquí se va a saber compa brandon está yendo y viene para acá viene para acá como cocodrilo el viejo por abajo del agua y híjole ya ganó el compa bryan crevada que placo será el viejo y vámonos irá ya compa bryan ya ganó y ya ganó no ocupa tanto se chacalea el compa bryan pare de pez yo creo que en toda otra vida fuiste pescado y duras mucho abajo del agua jajaja tierra raza pues aquí nos vamos a seguir bañando ahorita como les dije vamos a ir a subir los los pedacitos aquí y puro para adelante ahorita volver a charquear ahorita lo voy a rayo el buggy para charquear así que trucha porque queda mucho videíto saludazos y puro para adelante saludos echarle una pierna en el zapato que andamos bien ahí juntos miren qué agusticidad qué agusticidad está como hueso el agua como hueso así que puro para adelante saludos y muchas bendiciones para todos ustedes estamos al chingazo saludos y muchas ¡Combia! ¡Combia! Con razón, la neta me paniqué y lo frené mejor porque se me cayó este y venía rayando y dije no me freno mejor y ya pues se me apagó miren, bueno que yo este veníamos arrastrando venía bien paniqué y yo con razón no agarraste viadas wey por eso no agarré nada de viadas pues me hizo raro la neta y pues aquí lo vamos a acomodar y ahorita vamos a seguir grabándole así que puro por delante y quédense acompáñennos hasta el final saludazos ahí se van a bañar los plebires lávele para allá comparen ahí se van a apagar otro rato la viada mientras que ponemos esto y puro por delante lo va a subir por aquí gente por esta subida ¡Písale! ¡Ponle freno! ¡Ponle freno! ¡Ponle freno! ¡No se pongan atrás plebe! ¡Otra! 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 ¡Póngale otra piedra en esa! ¡Otra piedra! ¡Ponle! ¡Ponle sin miedo! ¡Pónsela sin miedo! ¡Ahí lo van a arancinado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Se fuiste! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí quedó! Fierro raza Andamos fallando, nos anda fallando Por eso se nos ha apagado No crean que hay algo de motor, algo acá Es la pila, guachen, les voy a grabar aquí Guachense Saliendo queso Es que guachen, esta no la pudimos apretar Y Pues se nos desconecta y vale queso Ahorita la vamos a arreglar Para darle, para andar a gusto Así que, trucha gente, todavía queda mucho videito Que gusticidad esto, plé, mira Probe su gator y están algo bien Algo bien viejones La neta A ver si hay pececitos No muevan el agua nomás Porque se mira muy feo Y no vamos a alcanzar a ver los peces Si hay pececitos si hay Ahí andan botando Miren Que gusticidad, que ha pasado Ah pues si le pegas con la pinza y el fierro Y tocando la batería te va a dar chispa Yo me compré esta agüita Miren Heladita Vámonos Así que Pues vamos a reparar aquí el boguizón Conectarle bien la pila Porque Se nos apaga ahí Pues para que ya no se nos apague el viejón Así que Luchas ¿Qué pleones? ¿Cómo andan? ¿El chingazo? ¿Se andan divirtiéndonos o no pues? Sí, buscando peces ¿Andan buscando peces? Sí ¿Luego mejor vamos y pescamos? Vamos para allá Allá hay uno grande Ahorita vamos a ir a ver si agarramos uno Arre con Pabito ¿Quién sabe ser patito? A ver quién hace más patito en este tramo Arre, arre, jálense ¿Y tu carnal Tabito? Allá está Ay, el viejo de Andera Que gusticidad A ver, ¿quién hace más patito? Ustedes tres Usted Tabito primero Jálense Sin miedo Tabito Uno Dos Tres Tres Vámonos Compa Brian Jálense, compa Brian Uno Dos Tres También Compa Dani Uno Dos Tres Cuatro Venga, su máquina A ver, grábeme a mí aquí Jálense Grábeme A ver cuántos hago yo De aquí, así A ver, ¿qué vas? Voy a ver cuántos patitos hago A ver Aquí tengo una piedra A ver si la armo Jálate Allá lo voy a tirar Uno Dos Tres Cuatro Un gato Al último botón Chorro de veces Si la armo para patitos Pues Ya parece que ya quedó El buggy, gente Ya quedó de la pila Ahí le metimos una piedra A fuerza Ya parece que ya no se le va a salir Y pues vamos a seguir Agarrando cura Divirtiéndonos Y puro para adelante A ver, compa Brandon Vamos a ver usted, viejón ¿Qué trae con los patitos? Jálese Patitos Uno, dos Dos nomás Cierro ¿Ya quedaba? Fuga, fuga pues ¿Eh? No, no, no va a subir por ahí A ver, te voy a grabar pues Por aquí lo voy a subir ¿Por aquí? ¿Seguro? Sí, güey A ver, jálate pues Vamos a ver si es cierto Lo vamos a grabar No es más ni le voy a cortar el video Muy para acá, para arriba Jálate pues Vamos a ver si es cierto Que como arrancas duermes Mi compa lo va a subir por aquí Se mira muy En el video no se mira tan empinado Raza Pero La neta sí está Yo sé que sí lo sube Porque El buggy sí tiene huevillos La neta Sí tiene huevos Y pues la neta Esos motores son re buenos Los de Bocho Díganme Ustedes si no La neta Jálate pues Pero agárra más chimbiada Agárra más chimbiada Arrepe De aquí te voy a grabar yo A ver si es cierto Ahí viene Aquí lo voy a grabar Jálate Písale Vámonos 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 No que no Vámonos Vámonos Ricky Si subió Era raza Yo pensé que no iba a subir Dejó unos rayones Aquí eran unos patinadas buenas Así que Pues Le voy a ir para adelante Y Voy a agarrarlo yo Para subirlo en una subida A ver si la cuajo A ver si sé Así que Vámonos Ricky Saludos y bendiciones Agua Voy a subir la subida Se va Ahora sí Lo voy a subir Jajaja Jajaja En el video anterior Que lo agarré No sea estándar Estaba acostumbrado Puro estándar Y pues sí Sí le entiendo Más o menos Así que Podemos pegar las charqueadas Y Y ahorita Nos vamos a ir A unas partes de lobo Bien perra Así que No se despegue Porque se está poniendo Muy bueno este video Saludos Gente Pues Que andamos el chingazo ¿Ya están listos? Sí Cierro Así me gusta escucharlo Vámonos Vámonos pues Vamos a charquear Grábale para enfrente Ahorita Ahorita Vamos a grabar La toma primero Aquí De nuestra cara Y luego vamos a grabar La toma de enfrente Así que Puro para adelante Claro se están divirtiendo mucho Se lo bota el cambio Déjale la mano ahí Por aquí Sí Así que A ver Grábale a los plebes Ahí atrás Vamos a riqui Vámonos ¿Qué? ¿Está el perro o no? No pues Saludos plebada Ahora le vamos a grabar La toma para enfrente Para que vean Como se ve de frente No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Como la ves plebada? ¿Como la ven? La neta Está algo bien Saludos Estamos al chingazo Pues vamos a darle para allá cuando les dije que nos atoramos a la vez en el video pasado que grabamos el buggy y porque debe de estar agubiado porque últimamente ha estado lloviendo así que le vamos a dar para allá y espero en la siguiente toma que ya vamos para allá ¡Vamonos! ¡Vamos! ¡Vamonos! ¡Fierro, fierro! ¡Fuga, fuga, fuga! Espérate, espérate, se van a hacer un empleo Uno se va a caer y ir a bañarse ¡Vamonos! ¡Vamonos! Aquí andamos antes de irnos, gente ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Está muy lodoso aquí! Aquí sí nos vamos a quedar atorados Pero de verdad ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo han visto, plebada? ¿Usted es un cabaire? Bañándose en el río también como nosotros ¡Qué agusticidad de los viejones! ¡Miren nomás! Los caballones Están refrescándose ¿Qué, plebe? ¿Ya listos? ¡Sí! ¡Vamos a ir! ¡Viro, ya está encapuchado! ¿De dónde salió? ¡No vamos a ir, plebada! Ya vamos a arrancar Para Guamuchil Así que ¡Uno para adelante! Aquí vamos a cruzar Aquí vamos a cruzar A ver Vamos a cruzar para irnos ¡Combiada, combiada! ¡Vámonos, Ricky! ¡Nos fuimos! ¡Fuga, fuga! ¡Vámonos, Ricky! ¡Vámonos, vámonos! ¡Plebada! Pues No nos hemos ido nada Aquí seguimos todavía Porque los plebos No me he acordado Que les había dicho Que íbamos a venir A ver si pudiéramos sacar peces A ver A ver, vamos a ver Si hay ahí Si hay peces o no, pues A ver, plebones Pero caminen despacito Para que no se espanten Despacito, despacito Caminen ¡Mira! El braillito Entronó de nalgas El viejo Aquí, a ver Despacito, despacito Aquí va a haber Varios pececitos Ahorita los vimos, gente No se ven Ya, güey Mira por guaches Cómo se mueven Cuando cada quien camina Se esconden Y se pelan Agua, despacito No te vayas por enfrente Porque cada vez va Va más hondo Para allá Es una alberca Olímpica Esta gente Ya le llega la panza Está visto Vente, tabito Para acá Vente, para acá Véngase No se vayan para allá Cada vez que están caminando Se están poniendo más hondo Pues la neta Le vamos a caer a Ibero Agarrando peces Y Aquí, a ver Unos clavados ¿Quién se anima? De allá Agarrando viadas De allá Un clavadón Para irnos de aquí Ya no vamos a ir para allá Para Guamuchil Así que Puro para adelante, raza Vamos a ver Si tenemos la posibilidad Ahorita vamos a checar De ir para allá Al lodo Donde los dijeron Donde nos quedamos atorados Otra vez Y Puro para adelante A ver pues Agarra viadas Para que tiene un clavado Ahí es donde está Brandito Arre pues Ingazú ¡Vámonos! ¡Brayitán! ¡Vámonos! Tírate 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 Si te tapa Yo me jalo Por ti Aquí Aguá Tírate Se va a tirar Tu carnal ¡Alo ¡Alo! 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 ¡Vámonos! ¡Jálate! 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 ¡Ay! ¡Incazu! ¡Váquina! ¡Jajaja! A ver ¡Vámonos Ricky! ¡Arretamito! ¡Arretamito! ¡Nadale! ¡Nadale! ¡Tamito! ¡Fierro raza! Pues nos vamos a ir Así que Puro para adelante Saludos a esos ¡Fuga! ¡Fuga! ¡Plevada! ¡Plevada! Pues ya llegamos Aquí Aguamucho Y gracias a Dios Le vamos a dejar pendiente Ese video De la ida al lodo Para otro día Así que Este fue todo el video Por hoy Espero les haya gustado ¡Plevada! Se divirtieron La neta ¡Eh! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Con patavito? ¿Se divirtió viejón? ¡Un montón! ¡Sí machín! ¡Váñala! 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 Pues a este va a ser todo el video Por hoy Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente A los primeros Diez comentarios Que comenten Que quieren un saludo En el siguiente video Se los vamos a mandar Así que Vamos con todo Y Nos vemos Bendiciones ¡Ánimo!